¡Aquí está! Rodrigo José comiendo ¡Ay! ¡Uy! ¡Nicoleta Alfonso! ¡Uy! ¡Uy! Hazle avión, hazle avión para que abra la boca ¡Ya! ¡Oh! ¡Mira, mira, mira! ¡Ah! Aplastadito hay que comer, esto es licuado ¡Abre, abre! ¡Abre la boca! ¡Nicolás, mira, mira! ¡Ah! ¡Mira, mira, alegre es esa pelina, ¿no? Sí Buena gente, ¿no? ¿Tú te vas bien con ella? Sí, pero es bien boca suelta ¿Qué, tú crees que vaya a contar? Ya contó, todo ¿Qué contó? De que, sí, que La señora dijo, ahí está la hija de la hija política No va a hablar ¿Ah, sí? Y habló Así dijo, pues ¿Y qué dijeron? Nada Es así, es boca suelta No es confiable Entonces, Juan, ¿ahora vas a ver que sí sabemos? No, es que se sepa, no me lleva Señor, se ha ido a ver a su mujer Es cumpleaños Tan tarado que es Bueno, ¿pa' qué hablo a mujer con Alicia? ¡Más cubre! ¡Para se ve enfermar! ¡Alicia, yo no sé! ¡Ese padre que tienes! Y está todo filmado Cuando tenga 10 años A ver Abre, abre la boca Abre la boca Abre la boca Nicolásico Preciosísimo Preciosísimo ¡Preciosísimo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Así! ¡Uy! 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 La loca es galina ¡Sí! ¿Le gustó su hamburguesa? ¡Sí! La otra señora ¿Quién se habla? Justina Justina La buena es ella, ¿no? Buena gente Y la... Nicolás Nicolás Nico, mira Alicia Nico, quiere el pasto No, está mojado Míralo Llámala Nicolás Llámala Nicolás ¡Hola, bebé! ¡Eh, sí! El pasto quiere Está mojado ¡Un rato! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se ensució! Es que esas tienen tierrita ¡Uy! ¡Un desastre! ¡Un desastre! Un desastre tú La idea de ponerte a que gatees ¡Gatea para acá! Nicolás Nicolás ¡Ay! No traigo una sábana ¡Nicolás! ¡Ay, pa, carga! Está mojado Está mojado Mejor ni entres Sí, te vas a caer Sí, te vas a caer después cuando pises el... ¡Nicolás! ¡Galí! ¡Alzalo! ¡Nicolás! Se va a comer el pasto ¡Ay, qué precioso! ¡Ay! Se va a comer... ¡Uy! Me he mojado los pies ¡Nicolás! Está descubriendo el pastito ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué lindo, ¿no, Nico? ¿Eso? Esa mantena hay que ponerle ahí Pa' que gatees Pero ahorita está mojado Míralo, ¿cómo mira? ¡Oh! ¡Qué bonito! Me mantendrá el cumpleaños y hay que ponerle Lo hace así Ya, gatea Y se le guíe ¿Ha visto cuándo se agarró? Sí, se levanta A ver, levántate, Nicolás Levántate ¡Ay, mira, giró! ¿Mirá cómo se da? ¡Míralo, míralo! ¡Ay, mira cómo gira! ¡Mira, mira, ahí se va a arrodillar ya! ¡Míralo! Se está empapando las manos ¡Ah, no importa, débil ese! ¡Ay, mira cómo se está jugando la vuelta! ¡Ey, ya dio la vuelta, Alicia! ¡Ay, un chancho! ¡No sé qué fue! ¡Un chayo! ¡Mucho gervo! ¿Se comió completo o no? ¡No, casi todo! ¡Míralo! ¡Ay! ¡Me cae el sol a la vuelta! ¡Míralo! ¡Sonsu! ¡Ulmérate! ¡Ya que no está el paso! ¡Ya recógenlo! ¡Ya, María! ¡Recógenlo! ¡Tírenle, tírenle! ¡Pues la... ¡Ya está empapando! ¡Se debe! ¡Pero por qué no me gusta mucho marido! ¡No hay más grande! ¡Ja, ja, ja! ¡Un cinco, sí es para ellos! ¡Es especial su tenedor! ¡Ay, Cela, te la he vuelto descuidado! ¡Tú no eras así! En la mañana estaba la cuchara, no está. ¡Pero habrá pues una cucharita! ¡Pero la de fierro es peor, pues! ¡Está en el plato! ¡Está lavando! ¿No te gusta? ¡Que no te apersona! ¿No te gusta? ¿Qué es lo que no me gusta mucho rica que tenga? ¿Te gusta, Nicolás? ¿Es así o no? Por favor. Gracias, tita. De nada. Mamá, la tita no estaba lavando, toma. Ya ve. Que no puede pasar. Ahí está, pues, ya ves. ¡Ay, la flojera! Hemos buscado, pregunté a mi mamá. ¿Y entonces la ha fabricado tu mamá? ¿Dónde está? Ahí está, en el lavadero. ¿La ha fabricado? ¡Tita, es mi poder único! ¡Tita, es mi poder único! ¡Tita, es mi poder único! ¡No le gusta! ¡Tita, es mi poder único! ¡Pabrita! ¿Ya ha lavado la mano y se va? ¡Papita, es mi poder único! ¿Y qué cosa es, papita? Pan con pollo y un poco de espinaca. Pero pollo picadísimo. Sí. ¡Ay, papito! ¡Dios mío! ¡Ay, hijo, mirad qué compadre! ¡Ay, hijo, eres mi compadre! ¿No te gusta, Nicolás? ¿No te gusta, Nicolás? No, no le di. No te gusta. Sí te gusta. Sí te gusta, Nicolás. ¡Rico! ¡Mmm! ¡Rico, no! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Pero! Díganme. ¡Ah, ahí sí! ¡Uf! ¡Ah! 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 ¡Madrina! ¡Ah! ¡Madrina! ¡Come, come, come! ¡Madrina! ¡Linda, preciosa! ¡Come, come! ¡Ah! Come Hola papito, ¿cómo estás? Come, come Nicolás, rico ¿Qué está pensándolo? Estoy panelizándolo Este no ha hecho tanto moliquete como Rodrigo A Rodrigo no le dábamos a probar nada con el dedo Pero Rodrigo cuando le hiciste su comida así como se puso de feo, Dios mío Come, está rico Ay, arcadas, arcadas Está rico ¿Ves? Las primeras arcadas de Nicolás Mamita, si estás así te dan un poquito de caldito, de repente está muy seco Gracias 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 Gracias